Pues ya estamos de regreso para platicar acerca de lo que va a haber de fútbol ya esta semana, las semifinales de la Liga MX de este clausura 2018, que bueno, uno de los equipos favoritos, que parte como favorito es el América por el envión anímico que tiene después de la eliminación que tuvo con Pumas y bueno, de la eliminatoria que tuvo con Pumas, quiero decir. Y para platicar precisamente del tema de fútbol, tenemos en la línea a nuestro amigo analista compañero Luis Omar Morales, quien va a estar platicando con nosotros. Luis Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigos de Santa Franca. Oye, platícame un poquito cómo ves esta semifinal de Santos contra América y qué piensas de la manera en cómo América avanza a estas instancias, venciendo a los Pumas, pero no solamente venciéndolos, prácticamente humillándolos desde el partido de CEU. Sí, ¿qué tal, amigos? Pues sí, recordemos el torneo anterior justamente, el América llegó en una situación totalmente a la inversa, ¿no? Recordemos que fue uno de los equipos que llegó en el torneo regular en mejores condiciones, sin embargo, bueno, pues en la fase final simplemente se le negó recordar que no pudo meterle gol al Cruz Azul y después fue eliminado también en la semifinal sin mostrar, sin siquiera poder meter gol en esos cuatro partidos. Ahora, América que mostró un bajón en la parte final del torneo regular, pues ahora en esta serie de cuartos de final, pues es el equipo que se impone a su rival en la serie, pues en las mejores circunstancias, ¿no? Primero, pues con un futbolista como Mateo Zuribe enrachado, con tres goles en estos dos partidos, propio caso también de Jeremy Menés, que bueno, mete dos goles en el partido de ida, por ahí hay un cambio de dos jugadores en la alineación titular, tomando en cuenta el partido de ida con el partido de vuelta, y la realidad es que América, bueno, pues se mostró en el mismo nivel, ¿no? Y por supuesto muy superior a los Fumas, y me parece que no llegó tampoco en las mejores condiciones, le sirvió el colchón que tuvo de puntos al inicio del torneo, pero bueno, pues por supuesto no llegaba en las mejores circunstancias. La virtud, me parece, de la América, pues por supuesto es el nivel que muestran estos jugadores, ¿no? La pelea que hay por hacerse de un lugar en el once titular, hace que por ejemplo, bueno, tenga la elección de un jugador como el defensa de Manuel Aguilera, y lo pueda suplir un jugador mexicano además, como Edson Álvarez, y no se siente esta diferencia, ¿no? Será importante por supuesto para América que no se pierda esta contundencia, este poder ofensivo que mostraron ante Pumas, y eso será clave. En cuanto a las series de semifinales, creo que, en lo personal, creo que a América le combino que sea Santos, no porque contra Tigres no pueda, sino porque el equipo se le complicaría más, los felinos, aunque bueno, también hay que darle su crédito al equipo de Santos, y la realidad es que pues llega también con una racha positiva, y por supuesto con el ánimo a tope, así que será una semifinal bastante interesante. Y por el otro lado, bueno, pues Toluca y Tijuana, que bueno, en el caso de Toluca, por ahí sufrió un susto en los últimos segundos del partido, sin embargo, pues a pesar de que pasó por el criterio de mejor posición a tabla general, me parece que sí fue ligeramente superior a Morelia, y en el caso de los Xolos, pues que sorprende, ¿no? Ganándole a Monterrey, una sorpresa bastante grata, incluso me parece también para el fútbol mexicano, porque bueno, pues es un equipo que ha venido de menos a más durante el torneo, hay que recordar que no metió un solo gol en calidad de visitante durante el torneo, hasta el último partido, precisamente que le empata contra León 1-1, con gol de Miller Bolaños, y bueno, pues ahora en esta serie de cuartos de final, va y le gana a Monterrey en esta condición, 2-1 justamente en la Sultana del Norte, y bueno, consigue su pase a semifinales, así que me parece que los cuatro equipos llegan en buenas condiciones, y podemos ver una serie de semifinal bastante interesante. Oye, una grata para ti, yo creo que para la gente de Monterrey no ha de ser muy grato, ¿no? Se quedaron por ahí sin los dos equipos en liguilla, prácticamente esto, pues no sucedía, ya tenía bastante tiempo que no llegaba por lo menos uno de los dos equipos, caso concreto, Tigres fue el que más ha estado peleando en estos torneos, y ayer me parece que se ve sorprendido totalmente por Santos, le falta anotar un gol de visitante, que hubiera sido fatal para el equipo Santista, pero sí, como bien señalas, es importante tener también de repente variedad, ¿no? Que estén ahí equipos como los Xolos de Tijuana, que bueno, en casa se hicieron muy fuertes, y que no tendrá una serie para nada sencilla contra el Toluca, y estábamos viendo los horarios de los partidos, que van a ser el 10 de mayo, Luis Omar, así es de que no vas a poder ir a festejar a tu mamá, porque vas a tener que estar viendo fútbol desde las siete y media de la noche, primero con el Santos América, que sabemos tú tienes un cariño especial por el equipo Azul Crema, y luego después a las nueve y media de la noche, los Xolos de Tijuana van a estar recibiendo al Toluca, a mí me pareció escuchar un poco en tu comentario, y decir, qué bueno que no fue Tigres, yo noté cierto alivio, cierta alegría de tu parte, yo sé que decías, no es que no puedan, pero sí lo noté, yo sí lo noté un poco de alivio de tu parte, entonces, ¿tú crees en esta serie, en dónde ves más ventaja, en América con Santos, o en Toluca con Xolos? Pensando en el tema de las posiciones, se supone que llegarían como favoritos estos dos equipos, ¿no? Sí, sí, y bien lo has dicho en lo personal, e insisto, es mejor, pues es mejor para América enfrentar a Santos, insisto, no porque no pueda contra Tigres. No le saques Luis Omar, no le saques. A la rivalidad que se ha hecho con el propio Tigres, hay que recordar que Tigres eliminó el torneo pasado en América en las semifinales, justamente, de haber pasado los felinos, se hubieran vuelto a encontrar en esta instancia, por segundo torneo consecutivo, la final que le ganó Tigres a América hace un año, recordar que también a América le ganó una final de Liga de Campeones, y otra final de Liga al equipo de Tigres, así que en los últimos años, justamente la rivalidad de Tigres-América se ha, pues ha acrecentado, y creo que esto no le convendría a la América en una instancia decisiva, como en la semifinal, así que por ahí va mi comentario al respecto de que creo que a América le convino que fuera Santos, y no Tigres el rival en semifinales, y pues como están las series, creo que sí tienen cierta ventaja, los equipos de Toluca y América, en primer lugar, o por supuesto la posición en la tabla general, que les dio durante la temporada regular, por supuesto cerrar en casa, pero me parece que en el caso de Santos y Cholos, sin demeritar lo que han realizado, me parece que va más un poco por la... Por las circunstancias, podría ser. Circunstancias que propicia el propio fútbol mexicano, no es por demeritar lo que han hecho, la realidad es que han hecho un buen torneo, un poco más Santos que Tijuana, pero pues sí me parece que tienen cierta ventaja, y estos dos cuadros, Toluca y América, no sería la primera ocasión que el primer y el segundo lugar se enfrenten, en una final por el fútbol mexicano, pero creo que sí va un poquito por ahí, habrá que estar al pendiente de estos partidos, el interés sin duda alguna va a aumentar, y bueno, hay que esperar, no hay que atrevernos a decir qué equipo va a disputar la final, y qué equipo por supuesto va a ser el campeón, pero me parece que podría ir por ahí. Por ahí la final, que la realidad es que Santos, ahora sí que Santos y Diablos, Santos había tenido un buen arranque de torneo, pero luego se fue cayendo, y Toluca a la inversa, a lo mejor no empezó con el acelerador a fondo, pero después hacia el final, la segunda mitad, fue un equipo que bueno, incluso marcó el récord también, ahí en el fútbol mexicano, me parece también sin jugarle al adivino, que la final tiene que ser América-Toluca, y ahí ya sería ya, pero de eso ya estaremos platicando la próxima semana, a ver si no se ven sorprendidos, porque además Santos regularmente tiene problemas con América, aunque hay varios jugadores ahí de pasado americanista, que seguramente van a querer una revancha, ¿no? Sí, sí, pues por supuesto el más representativo, Rubén Zambuesa, va a ser interesante esa serie, sí se llega a dar por supuesto, pero pues insisto, hay que esperarnos, no hay que comer ansias, hay que esperarnos a los partidos de esta semana. Oye, y hablando de récords, invitarte a que platiques también del tema, porque yo sé que no solamente eres experto en fútbol y básquetbol, sé que también el béisbol se te da, ahí estabas ayer en el partido, ¿qué te parece el récord que logra, ya bravos de 11 partidos, de manera consecutiva ganando, desafortunadamente no pudo llegar el doceavo, ayer con Campeche terminan perdiendo, pero sin duda se ve un equipo fuerte, ¿no? Bravos y aprovechando las oportunidades, y sobre todo alejándose de Pericos, ahí que ayer también pierde Pericos con los Leones de Yucatán, importante el trabajo que está haciendo Bravos en esta parte de la temporada, ¿no? Sí, sí, está muy importante, pero aquí, sin tratar de echar las campanas al vuelo, me parecería importante para todos los aficionados a Bravos, que también hay que dimensionar esos 11 triunfos consecutivos, los 11 triunfos fueron contra dos rivales, Olmecas de Tabasco y Piratas de Campeche, estos dos equipos antes de esa racha de 11 victorias consecutivas, estaban en similares condiciones en la zona sur, es decir, que lo que pasó fue que Bravos no es que ahora sea, si bien insisto, si es un equipo que ha encontrado mayor solidez en esta parte del campeonato, tampoco hay que decir que ya por la racha que tiene Bravos, es uno de los contendientes por los primeros lugares, ¿no? Lo que yo creo es que Bravos aprovechó de muy buena manera esta parte del campeonato, en donde insisto, se enfrentó a los mismos dos rivales, tanto de visita como de local, y bueno, solamente de esos 12 partidos, solamente se le escapó el día de ayer cuando cayeron 8-3 ante Piratas de Campeche, ahorita Bravos está por supuesto en zona de calificación, está en cuarto lugar, está a, no recuerdo si a tres partidos y medio, ¿tres juegos y medio está? De Pericos. De Pericos, que es el quinto lugar, lo que bueno, pues ahorita, si terminara la temporada de esta forma, Bravos calificaría de manera directa los play-offs, no habría necesidad de un juego de comodín, así que bueno, ahora lo que necesita Bravos, es más allá de pensar en la racha de 11 partidos, es tratar de continuar con esa, pues sí, con el trabajo que han hecho hasta el momento, para que bueno, pues ahora que vengan los rivales más difíciles, o que tengan, pues sí, en otras circunstancias, en esta fase de la temporada, pues se vea ese trabajo, ¿no? y que no sea nada más una obra de la casualidad de esa racha de 11 triunfos, insisto, sin demeritar lo conseguido en esa racha, que sí, por supuesto, es de sumo valor, no es, ha sido la mejor racha en la temporada, incluso me atrevo a decir, pues también la temporada pasada, ni siquiera los propios sultanes, o los toros de Tijuana consiguieron esa racha, pues sí hay que dimensionar, ¿no? el momento que vive Braavos. No, y aparte, ¿sabes? es la mejor racha histórica de Braavos como franquicia, y no es por demeritar ni por defenderlos, pero Olmecas le han sacado juegos, o tanto Olmecas y Piratas, tanto le sacaron juegos a Diablos, a Leones de Yucatán, sí tiene mucho que ver la posición en la tabla, y los equipos que son, aunque en el béisbol, ya ves regularmente, un día pues tener un juego muy bueno, luego otro día un juego muy malo, y el rival puede aprovechar, entonces sí se tienen que dar como muchas circunstancias, para que esto suceda, sin embargo será importante ver ahora la serie que tienen en el, ante Quintana Roo y ante Yucatán, que son dos equipos fuertes, de hecho son el uno y el dos de la liga, a ver si puede mantener, a lo mejor no una racha de victorias, pero por lo menos sacar una serie de allá, para mantenerse también en buena posición, y sí será un parámetro, porque no olvidemos que tres de los partidos, dos perdón, de las victorias que lograron también, en la racha ya de juegos ganados, fueron con el conjunto de Yucatán, que es el más fuerte de la zona, entonces me parece que esta serie, estas dos series que se vienen, serán cruciales para el tema de la, pues de la motivación, porque después de estas series, vienen precisamente los rivales directos, que serían Puebla y Diablos, ¿no? Sí, 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 bien lo comentas, y ahí va a ser importante, que Bravos, mantenga esa racha, positiva, a la ofensiva, la realidad es que en el torneo, el inicio del torneo, se complicó mucho, el picheo, han encontrado un poco, por ahí, la constancia, si bien no han sido los mejores, en este, en este departamento, han encontrado una regularidad, en el picheo, pero sobre todo, pues la fortaleza ha sido el bateo, en donde pues me atrevo a decir que Bravos, si no la mejor, baraja de jugadores extranjeros, pues si es de las mejores, porque entre Cedric Hunter, Félix Pee, Quincy Latimore, pues han encontrado, pues el bat, no por nada, bueno, pues por supuesto, Bravos es el equipo con más carreras, tiene alrededor de doscientos, doscientos setenta, doscientos setenta y uno, en lo que llevamos de temporada, y también es el equipo con más cuadrangulares, con cuarenta y ocho, así que bueno, pues ahí se muestra, el poderío ofensivo, en el cual ha encontrado Bravos, insisto, en la mayor parte de esta racha, pues la encontró en esta, en estos partidos, tanto el Mecas y Piratas, veremos cómo se desempeña, Bravos, ante los otros rivales, porque bueno, pues el poderío existe, solamente hay que encontrar esa constancia, esa regularidad, ante todos los rivales. Ahí el picheo, también será importante ver, qué tanto puede funcionar, Luis Omar, ya casi nos estamos yendo, pero no me gustaría, que nos fuéramos, sin que nos dijeras, así brevemente, lo que sucedió con Mieleras, que bueno, pierden su primer juego, de visita ante Aztecas, y este fin de semana, reciben la vuelta, ¿no? Sí, perdieron setenta y ocho, setenta y nueve, sesenta y ocho, allá en Huehuetoca, Estado de México, ante el equipo de Aztecas, un partido bastante peleado, porque en la otra serie, entre Lobas, que fue el mejor equipo, durante la temporada, nada más perdió un juego, Gamos le ganó cincuenta y siete, cincuenta y uno, en la Ciudad de México, así que, los equipos que terminaron, el tercer y cuarto, en este caso Aztecas y Gamos, tomaron ventaja en sus casas, así que bueno, pues ahora, y Lobas y Mieleras, que fueron primer y segundo lugar general, quieren conseguir el pase a la final, pues están obligadas a ganar el sábado, y obligarían al tercer partido, el día domingo, también hay en sus respectivas casas, así que bueno, pues no sería una sorpresa, que estos dos equipos, Gamos y Aztecas, al final uno de los dos, o los dos incluso, pues disputen el título, dejando de lado a Lobas y a Mieleras, que han sido las protagonistas de la liga, pues en los más recientes tres años, así que bueno, pues veremos que nos depara este fin de semana, en Guanajuato, el partido va a ser el sábado, a las seis de la tarde, entre Mieleras y Aztecas, con la obligación de Mieleras, de conseguir el triunfo, para forzar al tercer partido, que se llevaría a cabo el domingo, a las dos, de igual manera, ahí en la colmena, en el auditorio municipal de la Yerba, así que pues, para los que nos escuchen, y vean en Guanajuato, pues ahí está la invitación, el sábado a las seis. Así es que toda la gente de Guanajuato, ayude a las Mieleras ahí, a levantar el vuelo contra estas Aztecas, que cerraron muy bien, y pues ojalá que tengan un buen resultado, las guanajuatenses, y puedan acceder a la fase final. Luis Omar, pues agradecerte hoy, hoy que estuviste multitemas, el día de hoy te tuvimos. Sí, por cierto, no sé si lo comentaste, que estuvo en bloc, allá en Guanajuato, Guanajuato, sí, perdón, sí, estuvo Ken Block ahí, grabando un video, pero más que deportivo, ese, ese video me parece más del tema de espectáculos. Sí, pero bueno, pues Ken Block, por supuesto, tú eres uno de los que extraña, que al menos que, si bien no que peleé en los primeros lugares, pero sí que le dé show al rally, ¿no? Sí, por lo menos le daba color, ¿no? Porque realmente no competía demasiado, ahí su mejor lugar, un séptimo, y eso porque todos los demás se nos salieron del camino, pero pues ya, estuvo ahí en las calles de Guanajuato, filmando su gincana, que ya estaremos viendo próximamente ahí en el internet. Así es, amigo. Pues muchísimas gracias, Luis Omar, y pues agradecerte, y ojalá que pronto estés por acá con nosotros un día. Claro que sí, amigo, gracias a ti, ahí estamos hablando la siguiente semana. Muy bien, muchas gracias. Un de bravos, de bieneras, de lo que sea. De todo, vamos a hablar aquí hasta de cultura y libros y todo, nos vamos a poner. Claro que sí, amigo. Pues muchísimas gracias a Luis Omar Morales, que estuvo con nosotros el día de hoy, y pues también de nuestra parte, agradecerle a ustedes por habernos sintonizado. Los invitamos a que durante la semana sigan todos los reportes que estaremos haciendo del tema deportivo en Zona Franca, y el próximo lunes la mesa no se la pierdan. Muchísimas gracias.